Usted es de enfrente y todos van a estar de favor. Buenos días. Salva del lincón de Tamayo. Pues yo quiero representar ahorita Tamayo y estar con Tamayo. Solamente queremos que no entre Humapa y que no vengan a agredir al pueblo. Porque ayer, supuestamente, Humapa no trabaja el día domingo. Y vinieron a agredir que ellos tuvieron una convocatoria. Esto es una gran mentira. No hubo ninguna convocatoria y no lo han hecho nunca. Y no han pedido votos. Los votos que nos dijeron que tenía Celaya y aquí del lincón de Tamayo, dos mil cincuenta votos fueron de las pobijas, de los calentadores solares que se llevaron. Más nunca nos invitaron a una junta, nunca opino Humapa, a decirnos ni el delegado. Porque el delegado no ha dado la cara por nosotros. Es un líder. Aquí ya se fue. Dicen que se dejó vender por dos mil, dos millones, perdón, dos millones. También Juan Carrera. Juan Carrera también tiene que ver mucho en esto. ¿Por qué los quieren engañar? ¿Por qué en la televisión están diciendo pura mentira? Están diciendo todo al revés. Cuando la policía llegó y agredió a Tamayo, fue la policía. Los provocaron y lamentablemente caímos en su juego. Esa es una gran mentira. Que los golpearon ellos. Empezaron a golpear a niños, a señoras, a viejitos y a todo lo que se le paraba. Ahora me dice un policía a mí. Ayer, quítese a la verga. Así, con esa palabrota. ¿Quién no es la autoridad? ¿Quién no debe de respetar? Y a mucha gente le estuvieron diciendo. Ahora, ¿por qué se metieron a las oficinas? No tenían por qué meterse. Todavía no se derogaba nada. Entonces no llegaban a un acuerdo. Los que estábamos cuidando éramos nosotros en las oficinas. Ni nunca con palos. Ni con bombas. Como ellos llegaron con bombas ayer. Con gas, pimiento y echándole a los ojos a la gente. Eso no se vale. Entonces, ¿qué autoridad tenemos aquí en Tamayo? Y todo lo que están diciendo en medio... ¿Cuántos detenidos tienen? Tienen 14 detenidos. Y golpeados. ¿Y qué opinan ahorita de que Rincón de Tamayo... Bueno, en las orillas de Rincón de Tamayo, entradas y salidas, está tránsito municipal? En las entradas y salidas está tránsito municipal, como si fuéramos unos delincuentes. También están en las oficinas del agua. Y ellos se quieren apoderar de nuestro pueblo. Y el pueblo, aquí estamos. No estamos agrediendo a nadie. Para que ellos digan que van a venir otra vez y van a hacer... Nosotros, lamentablemente, ayer caímos en su juego. Eso querían ellos provocar. Para que ellos ganaran. Hubo algo negro aquí. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no dejaron a que se llegara a un acuerdo como habíamos quedado? Lo hicieron todo mal ellos. ¿Cuál era el acuerdo? De que iban a hacer una convocatoria aquí. ¿A quién querían? Si querían la gente de Cumbapa, nos íbamos a abrir. Íbamos a dialogar y no se hizo nada. Y nunca, nunca nos hicieron una convocatoria ni el delegado. Aquí el que siempre duda la cara es Beto Acosta. Con nosotros. Ahora dicen que tenemos dos líderes. Aquí que nos manejan para hacer escándalo. No es cierto. Es una gran mentira. Todo lo que está pasando en la tele. Hoy vi las noticias y una gran mentira. Que no es cierto. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué es lo que buscan ahora? Yo lo que busco es que dejen en paz hasta mayo. Que nos dejen nuestras cosas porque nosotros somos los que saquen a Jumapa de aquí. Nosotros somos el pueblo. Y no queremos ya ni a la policía porque en vez de llegar a ayudar, vienen a hacer cosas que no están bien aquí en un gorro de tamaño. Somos un pueblo pacífico y dicen que ahorita somos unos delincuentes. Ahorita somos todo. Entonces queremos una solución, pero que no estén con mentiras. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no quieren que hagan la marcha? Si todo estuviera bien, no estuvieran haciendo todas estas cosas. Ahora tienen ocho meses que no había esta... ¿Aquí cómo se llama? Comité de Agua Potable. Todo este dinero se fue a presidencia. Todo este dinero. A mí me cobraron, si me pasé, me cobraron 230 de más. ¿Y aproximadamente cuál era el promedio de pago? Que tres meses, si te pasabas de tres meses, si no pagabas, ya era una multa. ¿Y no la cobraban? Y no la cobraban. ¿Y ustedes cuánto pagaban antes? 130. Ahora dicen que van a ser 160. Si esto lo están haciendo nomás para entrar, no cumplen con su palabra porque entre ellos se hicieron sus votos y no le pidieron la opinión a Tamayo. Nunca hicieron una propuesta aquí de que vengan todos, va a haber una junta de agua potable o Kumapa. Nunca, nunca. Ahora están diciendo que eso lo estaban haciendo. Es una gran mentira. Que nos quieran dar a tole con el dedo es otra cosa, pero nomás quieren el dinero del pueblo. También queremos decir que no se engañe a la gente diciendo que nosotros rompimos el acuerdo. No, había un acuerdo con el municipio. Les entabló el municipio, engañó al comité que estaba representando el Tamayo porque primero dijeron que el viernes se iban a reunir con todo el cabildo. Resulta que al llegar a la presidencia no estaba todo el cabildo, solamente estaba la fracción de Morena. En la plática que se les dijo a los regidores de Morena, ellos dicen que ellos desconocían muchas irregularidades que ahí se les presentaron. El secretario del ayuntamiento dijo que se seguían entablando las mesas el lunes y el martes. Pero ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué alargaron tanto? ¿Por qué no convocaron al cabildo? Porque presidencia ya tenía planeado que entrara Jumapa, que entraran y agredieran a los tamayenses para provocar a la gente. Ellos ya tenían planeado todo esto. Por eso nos estuvieron dando largas, por eso no nos atendieron el día lunes. Ahora, al secretario se le ha estado pidiendo que actúe con claridad, que no mienta. La secretaria de Rejón dice que Jumapa, que perdón, que las firmas de viva voz, dice ella, que las firmas las tomaron de la gente de Tamayo que hace peticiones, pero nunca se ha convocado a su asamblea. Al secretario del ayuntamiento se le está pidiendo que hagamos una asamblea, que se someta a votación. Si el pueblo decide que entre Jumapa, todos estamos de acuerdo, pero todo con claridad. Y estos delincuentes que nos están representando, lo único que están haciendo es que nos están engañando, es que están provocando división en el pueblo. Qué tristeza que hayamos votado por ellos para que nos defendieran. Y simplemente, ellos no están velando por nosotros, ellos están buscando la manera de llenarse sus bolsillos, pero no están viendo el bienestar del pueblo. ¿Por qué? Porque ponen muchos pretextos, se les ha tratado de negociar de una manera, de otra manera, y no siempre, siempre buscan algo para poner trabas. Ahora no somos delincuentes. ¿Por qué nos mandaron ahorita policías? ¿Por qué nos mandaron tránsito? Para prohibir nuestras salidas, estamos secuestrados. Esto ya es una corrupción. Ahora ponen ya en los medios de comunicación que vayamos a darnos de alta a Jumapa. ¿Por qué nos vamos a ir a dar de alta a Jumapa? Ahora, cuando todavía no llegamos a un arreglo, ellos siguen rompiendo los acuerdos, nuevamente siguen rompiéndolos. Entonces, como ciudadanos, lo único que pedimos es que se haga valer nuestro voto, ese voto que nos piden cuando vienen, que quieren agarrar una presidencia, una gobernación. Ahí, ese voto. Ahora sí queremos que nos lo hagan valer. ¿Por qué solamente cuando están en campaña? Al revés. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Lo que quiero decirles es que liberen a las personas que están allá detenidas. Estoy hablando por todos, pero allá tienen a un familiar mío que nos han dicho que no la van a desolzar porque ella era líder. Aquí no tenemos líder. Aquí no tenemos nada. Ahora, estamos unidos en Rincón de Tamayo porque es nuestro pueblo y porque lo queremos. Queremos a Tamayo y queremos nuestra agua. Nosotros no queremos nada. Ayer vinieron y nos trataron como unos delincuentes. No, no somos delincuentes. No, todo el tiempo nos hemos dejado que hagan de nosotros lo que quieran. Pero no, ellos fueron los primeros que empezaron a golpear y que empezaron a aventarnos piedras. Por favor, liberen a nuestros paisanos de aquí, por favor. Es todo lo que yo quería decirles. Amigos de Xperia TV, estamos completamente en vivo en la comunidad de Rincón de Tamayo donde manifestantes exigen todavía una mesa de diálogo y comunicación. aquí en la comunidad de Rincón de Tamayo, se están alzando la voz. Y más tarde también estaremos completamente en vivo en Xperia TV para ampliar la información en los espacios a las 3 de la tarde con Benítez Malvinado y en punto de las 9 de la noche también con Víctor Gómez. ¡Que suelten a los que tienen! ¡Que suelten a los que tienen! ¡Que suelten a los que tienen todavía! ¡Que suelten a los que tienen! ¡Que suelten! Esa fue a verazda de la marcha. La marcha no se hizo porque dicen que para no hacer la marcha. Por eso están detenidos, para no hacer marcha. No se está haciendo la marcha, que lo suelten. Recuérdalo, recuérdalo más tarde, en punto de las 3 de la tarde, también el director de Jumapa estará en los espacios de Noticieros Expresa TV dando su versión e inclusive también manejar todos estos aspectos de seguridad. La comunidad de Rincón de Tamayo aproximadamente mayor de 150 manifestantes en la comunidad de Rincón de Tamayo levantando la voz, pidiendo a gritos que Jumapa no entre. Mientras los hechos acontecidos el día de ayer sucedieron actos vandálicos, la policía entró a la fuerza en Rincón de Tamayo y en estos momentos se encuentran también miembros de Policía Municipal también en las entradas y en las salidas de Rincón de Tamayo. Va a estar también toda la información en los espacios de Noticieros Expresa TV.